Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol, una fecha en la que el astro rey es el protagonista de las agendas de todo el mundo, ya que se celebran eventos destinados a concienciar sobre la importancia del sol para nuestro planeta. Asociaciones ecologistas usan esta celebración para promocionar y apoyar las fuentes de energía renovable. El 21 de junio es el primer día del verano y a su vez es el día más largo del año en cuanto a horas de luz se refiere. Por ello, en los países del hemisferio norte se suelen celebrar eventos y actividades que evidencian la importancia del astro rey para el planeta y para la vida en la Tierra. El sol es la fuente de energía más grande para la Tierra y los seres vivos. Sin él, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis, proceso fundamental para la existencia de la vida. El sol también es responsable de la variación de la temperatura, de las estaciones del año, los fenómenos meteorológicos y de muchos otros factores vitales para la vida en el planeta. En definitiva, el sol es vida y sin él la Tierra no sería habitable. Además, la actividad solar como las tormentas solares afectan directamente a las comunicaciones en la Tierra, influyendo en los satélites que se encuentran orbitando alrededor del planeta. Por todo ello, se ha convertido en un reto para los científicos conocer mejor el sol, conocer su comportamiento y su evolución. ¿Sabías que el sol es la estrella más cercana a la Tierra? Se encuentra a unos 149.600.000 kilómetros y aunque estemos tan cerca, la luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Es la estrella en torno a la que giran los planetas del sistema solar. También es bueno que sepas que el sol es el responsable de las mareas. El primero que habló de este hecho fue Isaac Newton, que explicó que las mareas son el resultado de las fuerzas de atracción gravitatoria que el sol y la luna ejercen sobre la Tierra. También es bueno que sepas que el núcleo del sol alcanza una temperatura de 15 millones de grados centígrados. ¿Sabías que el sol está compuesto de helio e hidrógeno? Un 74% de hidrógeno y un 24% de helio, además de 2% de hierro, níquel, oxígeno y otros elementos. Y por último, es bueno que sepas que el sol es muy grande, pero no tanto. El diámetro del sol es de 1.392.000 kilómetros, unas 109 veces más grande que la Tierra. Pero si lo comparamos con otras estrellas colosales como Antares o Betelgeuse, el sol es una estrella relativamente pequeña. Durante mucho tiempo se ha pensado que la estrella más grande del universo es Bicanis Majoris, con un radio de unos 2.000 veces mayor que el sol, pero solo podemos alcanzar a estudiar a una distancia de 13.000 millones de años luz. Soy Edwin Almonte, te invito a cuidarte y protegerte de los rayos solares. También te invito a dar me gusta a esta publicación, a compartir y activar la campanita.